Usted ha llegado con un libro, con una nota, en algún momento hemos podido ver algo del contenido de esa nota y se despide un saludo de un español que oye cantar los gallos de la aurora. Yo no recuerdo frase mayor de esperanza de cambio que esa. Es de un poema de Antonio Machado dirigido a Zorín, un poema en el que plantea que hay dos maneras de entender España. Una manera de entender España mirando al pasado y mirando a lo más oscuro, una manera de entender España mirando al futuro. Y yo le explico que yo soy español y estoy orgulloso de serlo y que voy a trabajar para que los ciudadanos de Cataluña quieran seguir trabajando en un proyecto con nosotros, para que Cataluña siga en España. Pero eso tiene que ser mirando al futuro, eso tiene que ser seduciendo y eso tiene que ser reconociendo que España es un país plurinacional y un país diverso. Y que España, insisto, necesita un gobierno que no provoque en muchos catalanes la sensación de que no se les escucha, la sensación de que no se atiende a lo que están sintiendo, a lo que están pidiendo. Yo estoy convencido que la mayor parte de los catalanes no quieren irse de España, pero quiero escucharles a todos y quiero construir un proyecto de país, un proyecto de España en el que quepa Cataluña. En esa misma nota que acompaña al libro que le ha entregado a Rajoy empieza diciendo Escribió nuestro gran Antonio Machado, para dialogar preguntad primero, después escuchad. No sé si ha funcionado el diálogo entre Rajoy y usted o se han encontrado en el mismo punto que antes de entrar en la reunión. ¿Se han escuchado? ¿Han dialogado? Bueno, aunque no estamos de acuerdo en casi nada, hemos hablado mucho rato, hemos estado más de una hora hablando. Hemos hablado no solamente de Cataluña, hemos hablado de España, hemos hablado de los últimos 30 años de historia, hemos hablado de las elecciones en Estados Unidos, de la situación en Oriente Próximo, del terrorismo, de la relación de la Unión Europea con Juncker, hemos hablado de la elección de Jean-Claude, de la relación de la Unión Europea con Rusia, de la elección de Jean-Claude Juncker como presidente de la Comisión Europea. Hemos hablado de muchas cosas. No estábamos de acuerdo, pero yo creo que es una cuestión de normalidad democrática que el presidente del gobierno hable con alguien que a partir de noviembre a lo mejor es el presidente del gobierno. Creo que hoy se ha producido una situación de normalización democrática, creo que eso es bueno y demuestra también lo que ha pasado en nuestro país en el último año y medio. Que Mariano Rajoy haya tenido que recibir a Podemos en la Moncloa, creo que revela que nuestro país ya ha cambiado. Ahora hay que conseguir que cambie el Parlamento también y que cambie el gobierno. Se refiere usted como a alguien que puede ocupar la Moncloa, presidente del gobierno a partir de diciembre. ¿Le ha gustado el ambiente de la Moncloa? ¿No le ha parecido bunkerizado? Bueno, me ha parecido que los trabajadores de la Moncloa hacían un trabajo magnífico cumpliendo su función como buenos profesionales y yo estoy orgulloso de los profesionales que hacen que mi país funcione. Y si me toca ser presidente estaré encantado de trabajar aquí con todos los profesionales. Evidentemente habrá que hacer reformas y habrá elementos en el estilo que se notarán. No volverá a haber ruedas de prensa con pantallas de plasma, pero estoy orgulloso de los trabajadores de mi país que hacen funcionar las instituciones y solo puedo felicitar a los que trabajan en este complejo, en el complejo Moncloa.